En las actividades de la Madre Clara Aguilera durante su gobierno del 22 de noviembre de 1903 al 8 de julio de 1905, primeramente tengamos en cuenta que se realizó el cambio de nombre de nuestra congregación de Hijas del Corazón de María a Venerable Orden Tercera Regular Franciscana de la Purísima Concepción. Recibió también a varias vocaciones, entre ellas a su hermana carnal que profesó con el nombre de Sor Coleta del Santísimo Sacramento. En el año de 1904, por el mes de diciembre, el padre Leonardo Martínez, secretario del padre José Nájar, puso en manos de la Madre Clarita la regla de la Tercera Orden Regular, aprobada por el Padre Santo León X, pues, como hemos visto, debían vivir como terciarias regulares, en el sentido estricto de la palabra. Con la misma intención, el propio padre entregó a la Madre Superiora un ejemplar de las constituciones, de las religiosas concepcionistas, ya que, además, eran terciarias de la Purísima Concepción, pero no las obligaron a sujetarse a todas las prescripciones de las mismas, sino que les permitieron que de ellas tomaran lo que se acomodara a su modo de vivir, en las circunstancias de la exclaustración de religiosas, en este caso, regulares. El año de 1904 es también memorable, porque entonces la congregación se ocupó por primera vez del apostolado escolar. Al año siguiente, esto es, en 1905, la Madre Clarita abrió un asilo, cuya foto encontramos aquí, llamado a Jesús, María y José, en beneficio de niñas huérfanas, que las buenas religiosas sostenían con su duro trabajo y las limosnas que recogían diariamente. El 8 de julio de 1905 fue solemnemente proclamada María Santísima en su misterio de la Inmaculada Concepción, como patrona del instituto. Con este motivo, se levantó un acta que reproducimos ahora fielmente, y dice así, para gloria de Dios y bien de esta santa comunidad, doy fe de lo acontecido en este convento el día 8 de julio del año del Señor, 1905, siendo superior de esta comunidad el muy reverendo Padre Fray José de Jesús Nájar, la cual, por disposición pontificia, fue trasladada al Templo de la Encarnación de México, siendo superior de los religiosos y religiosas pertenecientes a Pachuca, dio orden el reverendo Padre Dionisio Luengo para que en su lugar viniera a nombrar patrón para este instituto. Este acto se verificó de la siguiente manera. A las cuatro y media de la tarde, reunida la Venerable Comunidad en la Casa Número 2 de la Tercera de la Constancia, día 40, se presentó el mencionado Padre Fray Dionisio Luenga, quien después de exponer a su Divina Majestad y dirigir la palabra a la comunidad, proclamó patrona de toda la congregación a la Virgen Nuestra Señora en el misterio de su concepción. Terminado este acto, el reverendo Padre entonó el tedeo. En acción de gracias, dio la bendición con el Santísimo y reservó a su Divina Majestad para que en todo tiempo constara, él firmó en el mismo día, siendo el 8 de julio de 1905, firmó Fray Dionisio Luengo, y apareciendo en el documento también su rúbrica. Esta solemne proclamación de María Inmaculada como patrona del Instituto, colmó de alegría y de grandes propósitos de apostolado a las religiosas y novicias. Se fortalecieron más en su anhelo de servir fielmente a Dios, en sus hermanos más pobres y necesitados. Objetos que pertenecieron a nuestra reverenda madre, Clara del Carmen Aguilera. Pequeña colección de estos objetos que se conserva en el Museo de Nuestra Casa General. Una fotografía de la reverenda madre, Clara del Carmen Aguilera, de rodillas ante el altar del niño Jesús Fundador. Una fotografía con un grupo de madres, novicias y niñas del asilo de Jesús, María y José. Una libreta con escritos autógrafos de Nuestra Madre Clarita, muy valioso. El libro del Serafín Encarnado, dedicado a Nuestra Madre Clarita, en el que firma el reverendo padre Fray Leonardo Martínez, en México, agosto 1904, quien se lo obsequió en el día de su festejo. Un pequeño libro de 1717, titulado La Cruz Aligerada. Tierra del sepulcro de Nuestra Madre Clarita. Y también pequeños trozos de madera del ataúd en el que fue depositado su cuerpo. La corona franciscana que usó ella todos los años de su vida religiosa. Un pequeño costurero, recordemos que una de las principales actividades de nuestras hermanas era la costura. Aquí tenemos el costurero, unas pequeñísimas tijeras y sabemos que esto es un dedal, ¿verdad? Para cuando cosían durante largo tiempo, era parte de su instrumental. Con los objetos que pertenecieron a Nuestra Madre Clarita, se conserva también el reclinatorio que ella usó estando en San Luis de la Paz, Guanajuato. Estando también en San Luis de la Paz, Guanajuato, nuestras primeras hermanas consultaban estos libros. Conservamos varios de ellos, de distintos autores de la época. Y muy valioso también, algunas libretas donde nuestras hermanas registraban la contabilidad. Podemos apreciar el orden y limpieza con que concentraban su registro. Una libreta más en donde registraban datos sobre el colegio. Algunas actas del año 1914 y en el mismo libro, en las subsiguientes páginas, registro de algunos conceptos en relación a los grupos. Recordemos que eran los primeros años de apostolado de nuestras hermanas. En este museo de Nuestra Casa General, se conservan varias piezas de las costuras que elaboraron nuestras primeras hermanas en San Luis de la Paz, Guanajuato. Muestra de ello es este mantel bellamente bordado. Les mostramos también una costura, mantel de capilla, que fue hermosamente elaborado con figuras de deshilado y toda la greca de su contorno con figura a ganchillo. Muchas otras piezas parecidas conservamos. Pues recordemos que nuestras primeras hermanas tenían como una de sus principales actividades de laboriosidad el bordado, el tejido y diversas formas de costura. Por diversos trámites y disposiciones diosesanas, la Madre Clarita no concluyó este trienio de su gobierno. Las razones las veremos en el siguiente capítulo. Gracias por ver el video.